No quiero mujer vanidosa No quiero mujer vanidosa No quiero mujer vanidosa No quiero mujer vanidosa Dice el sabio Salomón Que el que engañe a una mujer No tiene perdón de Dios Y no le engañe otra vez No quiero mujer vanidosa Si tu mujer te pelea Y tú no sabes qué hacer Agarra un palo de escoba Pa' que la vea correr No quiero mujer vanidosa No quiero mujer celosa No quiero mujer vanidosa Que no quiero mujer callejera No quiero mujer vanidosa 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 ¡Gracias! ¡Gracias!